Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos el gran gusto de entrevistar a nuestro querido amigo, el maestro Gerardo Hurtado, Razo. ¿Cómo estás? Bien, maestro, aquí. Un tema padrísimo, vamos a hablar del metaverso. Así es, maestro, uno de los temas nuevos de moda que están en este momento y que dentro de la propiedad intelectual, pues a nuestros alumnos del CUEG les hemos platicado en el diplomado y yo creo que es momento de que la gente empiece a relacionarse con él. Muy bien, pues quieres saber qué es el metaverso, no te vayas. Ahorita regresamos y continuamos platicando con nuestro querido amigo, el maestro Gerardo Hurtado, Razo. Bueno, pues regresamos entonces aquí con nuestro querido amigo. Te voy a presentar brevemente, aunque es muy grande tu ridículo. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es maestro en Derecho Corporativo, actualmente está estudiando el doctorado en Derecho a unero y Derecho de Comercio Exterior aquí en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Ya acabas el doctorado. Ya lo acabé, acabamos de terminarlo, soy de los vecinos egresados de aquí del CUEG y pues qué le puedo decir, estoy muy contento. Socio de J, Hurtado, Vera y asociados, litigante en propiedad intelectual y Derecho Corporativo, miembro de la ANADE, de la INCAM y es profesor de propiedad intelectual y Derecho de la Empresa. Muy bien, entonces vamos a hablar de la propiedad intelectual y lo que es el metaverso. ¿Qué es el metaverso? El metaverso es una palabra que mucha gente en estos momentos pues empieza a escuchar y el metaverso es un universo en tercera dimensión, en palabras de algunos, es un universo virtual el cual pues empieza a popularizarse entre los más jóvenes, entre los millennials, esta generación nueva de las computadoras y de los famosos consolas de videojuegos y uno voltearía y ve a los niños y de repente le dicen a uno, mira papá es que estoy escogiendo un avatar y uno se queda, ¿qué es un avatar? Y voltea y ve que en un videojuego como el Nintendo empiezan a seleccionar un personaje en el cual ellos escogen de qué colores, qué color de piel, si es hombre o mujer, qué tipo de accesorios va a usar y con esta pequeña elección de avatar empiezan a interactuar en un videojuego, en un escenario completamente virtual en el cual pueden desde tener una aventura, desde tener una junta de trabajo, por diversión y este universo que se crea a través de las grandes tecnologías incluso empieza a rebasar el internet. Hoy en día maestro estamos en el punto de partida de la tecnología para este tipo de pues nueva forma de interactuar, lo habíamos platicado en otra ocasión, la pandemia nos cambió la forma de ver las cosas, pues la tecnología nos... Y de hacer las cosas. Y de hacer las cosas. Imagínese que la clase de doctorado se la encargamos a un arquitecto visual el cual va a ser un aula de clases donde va a poner las bancas, los pizarrones, bueno, hasta el café nos va a poner. Y nos va a diseñar completamente todo el escenario, los libros, todo. Y nosotros a través de lentes virtuales vamos a poder ingresar a esta aula de forma virtual y vamos a estar interactuando como si estuviéramos en este momento pues platicando como lo estamos haciendo ahorita. Y estando los dos a distancia. Y estando los dos a miles de kilómetros de distancia. Podríamos estar desde el otro lado del mundo y en este momento es como si nos hubiéramos reunido en un salón donde entramos en un universo paralelo y usted nos empieza a dar la clase. Y con el personaje totalmente caracterizado como usted y nosotros interactuando, dando la clase, tomando hasta libreta y apuntes. Y eso se ve en el metaverso. Es interesantísimo porque impacta al derecho, dijeran algunas personas, rebasa la ficción a la realidad. Y hoy nos vuelve a alcanzar. Hoy nos vuelve a alcanzar a un nivel en donde el derecho vuelve a ser rebasado. Ya hablábamos del internet, de que hacíamos clases vía Zoom. Nuestra universidad es una de las, por así que, mejores escuelas que ha utilizado estas herramientas de Zoom para dar una clase, pues, no solo interactiva, sino a distancia, y que se proyecta a nivel nacional. Y que, pues, a mí me tocó compañeros que estaban en Nueva York y en California tomando clases al mismo tiempo que nosotros. Hoy esto es, pues, una extensión de, pues, de nuestra vida. Se convierte en un mundo paralelo que nace a partir de la realidad virtual. Es una nueva realidad. Es una nueva realidad. Es un nuevo universo que están creando y que nos va a llevar a revolucionar las juntas de trabajo, la interacción en el trabajo, bueno, hasta nuestra forma de comprar. Imagínese, doctor, que ahorita usted va a Liverpool o a un centro comercial y va tienda por tienda y va comprando artículos como si de verdad estuviera presente ahí. Y los va echando a un carrito o a una bolsa. Y ese es el mundo que empiezan a ser y que plataformas como Facebook cambia su nombre el año pasado y se convierte en meta. Y es increíble ver cómo los miles de millones de dólares empiezan a invertir en estas tecnologías. Primero para el entretenimiento en juegos de video y ahora para aplicaciones de producción administrativa, laboral, pues, reuniones, pues, de forma escolar. Es increíble. O sea, es un mundo en el cual el derecho tiene el reto de entrar a regular. No, e incluso pensar el día de mañana en audiencias, ¿no? Donde... Completamente. Completamente puede estar toda una audiencia y las personas están en diferentes lugares, ¿no? Ahora que no te dejan entrar a los juzgados. Exactamente. Ahora que no nos dejan entrar, pues, el tribunal... Y a las salas, a nada. No, pues, ya ve que el tribunal se tuvo que adaptar a hacerlas vía Zoom, pero siempre estamos a distancia y la computadora, pues, es nuestro medio de comunicación con el Internet, pero en este momento poniéndose unos lentes como los Google Glass y estos trajes virtuales que han diseñado, estuviéramos, pues, en la sala del juzgado en este momento con el propio juez en frente, el secretario y nuestra contraparte y, pues, ahora sí que discutiendo a una asamblea como si estuviéramos en persona. Eso es el potencial que nos da hoy el metraverso. Puede impactar favorablemente, ¿no? En todas las materias del derecho y, sobre todo, temas de justicia. Exacto. Pero también es un gran reto porque, a manera de broma, uno de mis alumnos en el diplomado de propiedad intelectual que estamos dando aquí en el CUER, me dice, maestro, yo conozco un asunto en el cual... Es de risa porque dice, los gamers se estaban acusando de que un avatar violó otro avatar y se queda uno de risa. Pero me recuerda a las películas tal como la de Arnold Schwarzenegger, El Vengador del Futuro o estas películas futuristas como El Origen, Ella, donde te venden la idea de que tú en el futuro vas a poder entrar y tener una aventura. Y te das cuenta que hoy, hoy estamos en el, tal vez... Casi a nada. A nada de vivirlo. A 10, 15 años o 20, de llegar a eso que parecía, pues, allá en los noventas ficción, hoy se vuelve una realidad. Y de verdad que es interesantísimo porque el reto es tan grande, maestro, que todas las áreas del derecho van a tener que entrar. La propiedad intelectual, desde proteger los derechos de la persona física que diseña el avatar, la sala audiovisual, el propio personaje, bueno, las patentes, porque inmediatamente los cientos de patentes que se van a generar al momento de que transformemos la materia y la energía para que esto que parece algo virtual se convierta en movimientos reales. Poder hacer operaciones desde Houston a la Ciudad de México, donde el médico hoy en día es como si estuviera en la sala. Eso es lo que estamos en ese momento. Y en materia de marcas, pues, imagínese el potencial de marcas. Hoy, pues, las grandes marcas como Apple, Samsung, pues, todas las grandes de telecomunicaciones... Pues, que aparezcan ahí, ¿no? En el mundo virtual. Van a aparecer ahí y, dijo aquel, como volver al futuro, pues, prácticamente la escena donde sale el tiburón y sorprende así en tercera dimensión y piensas que es real, nos va a atacar. Y la cantidad de publicidad y marketing que va a haber ahí... O sea, ya me imagino ahí anunciando la próxima maestría donde aparezca en tercera dimensión y nos digan, estamos en este momento estrenando la nueva maestría de nuestra universidad y los jóvenes puedan interactuar y saber, pues, al movimiento de su mano, de qué se trata lo que estamos haciendo y poder entrar a nuestra escuela en una visita completamente virtual. Ese es el potencial que ahorita empiezo a ver en la propiedad intelectual, pero, maestro, nuestra escuela tiene diversas áreas del derecho y la cantidad de áreas de derecho que vamos a tener que, pues, participar para regular esto, desde la parte laboral. Platicaba el otro... Sí, porque solo lo asocian a la propiedad intelectual, ¿no? Exactamente. Lo asocian nada más a la propiedad intelectual, al derecho corporativo por las grandes empresas que están interviniendo, pues, que son monstruos tecnológicos, que saben que esto va a generar miles de millones de dólares y una nueva industria. Y hoy, la parte laboral en cómo regular los derechos de propiedad intelectual, esas obras por encargo desde los que van a hacer todo este mundo virtual, los que ahora el teletrabajo los va a llevar a celebrar sus actividades como si estuvieran virtualmente en el trabajo. La seguridad social, ¿cómo nos va a impactar? Bueno, hasta los actos de comercio, maestro. Imagínese un despacho aduanero donde usted ya no va a ir a la aduana o no va a tener que ir a pelearse a la aduana o al recinto fiscalizado y lo va a hacer de forma virtual desde su oficina, llegando ahí y hablando e interactuando con las otras personas. Esa cantidad de movimientos y de relación con otras materias como el civil, el penal, el laboral, el mercantil, es crear otro mundo, es llegar a un mundo nuevo y sentar las bases del derecho y ir a un reto mayúsculo que tal vez ni las propias constituciones han empezado. Sí, ahorita que estabas hablando se me ocurrían muchas cosas. Como bien dices su implicación, no solamente con las áreas del derecho, sino toda nuestra vida. Recuerdo que hay una escuela que tiene una guardería y la ventaja que tiene es que todos los cuneros tienen cámaras. Entonces, el papá, la mamá puede entrar ahí de su computadora y ver cómo está su hijo, pero imagínate la posibilidad después de poder interactuar. Exacto. O sea, la verdad es que vienen muchas cosas muy interesantes. Imagínese esa escena donde el niño está llorando en el cunero y el papá se pone los lentes y los guantes o el traje para interactuar y que el niño lo vea en ese momento para calmarlo. O sea, eso cambia nuestra vida, cambia nuestra realidad. Es un mundo nuevo, es un mundo que pareciera de película, pero que se está volviendo realidad y que es una industria que está generando miles de millones de dólares y que le podría decir que estamos en el inicio. En el inicio de entrarle a este gran reto, maestro. Bueno, este artículo lo escribiste para esta edición de la revista CUEG, que es precisamente julio, agosto, septiembre. Julio, julio, septiembre. Van a poder consultar tu artículo ahí en la revista del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, que pueden verla en www.librosyrevistascueg.com. También en la página de internet de la escuela, www.cueg.edu.mx, para que conozcan toda nuestra oferta académica, que son ya dos licenciaturas, ocho maestrías y tres doctorados. Entonces, ahí estamos aquí en la Ciudad de México, en Tijuana, en Veracruz y próximamente en Manzanillo, Colima. Pues, mi querido maestro, ¿algún dato de contacto donde te puedan encontrar? 55-4191-3807, en nuestro correo electrónico directo es ger, urra con h, arroba gmail.com, o pueden buscarnos en nuestras redes sociales como jhurtadovera y asociados. Ahí, pues, nos pueden encontrar y estamos a sus órdenes para cualquier, pues, asesoría y orientación que podamos dar. Y solo me queda agregarle que la revista, estamos, pues, realmente dando la primera parte de este gran trabajo que estamos realizando. Se va a dividir en varias porque es un universo que la verdad es que hay que explicar, pues, en todas las áreas maestros. Y yo creo que, pues, sería muy padre que los diferentes maestros de nuestra universidad analizaran materia por materia este nuevo fenómeno que está surgiendo en el derecho. Ahí está, bueno, pues, ya nos dejaron un poquito más claro lo que es el metaverso, las implicaciones que tiene hacia el futuro y quién sabe qué futuro vayamos a tener. Amigo, muchas gracias. Y, bueno, pues, estamos aquí a sus órdenes. Soy el doctor Juan Rea Vendor García, rector del Centro de Universidades de Estudios Jurídicos, y somos POR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!